Creo que hay jugadores de experiencia como también jugadores chamos. Lo importante es que todos asimilamos y asimilemos y de verdad estemos comprometidos con lo que es portuguesa. Más allá de los nombres que tenemos en el club hoy día, sin duda que también es una de las plantillas más grandes de la liga fútbol. Hay que salir a competir en cada juego para que bueno los resultados juegan a nuestro favor y esperemos que así sea. Difícil, va a ser un partido bastante difícil. Nos vamos a enfrentar contra el último campeón de Venezuela. El equipo de José María Amor siempre ha sido difícil y nosotros vamos a salir a tratar de sumar de visitantes, que es lo que hemos venido a trabajar en toda la semana, lo que el profe nos ha dicho y nosotros de verdad que hemos trabajado muy bien. Vamos a asimilar este partido de la mejor manera. Esperemos que nos llevemos los tres puntos a casa o un punto. Yo creo que para empezar de esta manera nosotros para que nos vaya muy bien en lo que queda de torneo. Bueno, yo vengo a portar mi poca experiencia que tengo en la liga, con goles, con asistencia. Espero que comencemos hoy con buen pie. Espero que hoy nos vaya bien, tanto individual como como grupalmente, como equipo. Y esperemos dar una bonita expresión aquí en Caracas contra metropolitano. Espero que nos vaya muy bien y que Portuguesa haga historia este año. Bueno, que sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora, que vayan al estadio y que nada, que sean ilusionados, que de seguro les vamos a dar una gran felicidad en lo que queda de año. Y bueno, que nos apoyen y que estemos unidos montando el mismo barco para sacar esto adelante. ¡Suscríbete al canal!